...del jurado anunciamos en concurso Morenada San Martín 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 ...del jurado anunció en concurso morenada San Martín ...del jurado anunciamos en改ざ imágenes de expressions más de ¡Gracias! 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 Y al ritmo de esas batracas se despiden la morenada San Martín. Hasta el próximo año. Así te saludan tus hijos de todo el Perú, virgencita de la Candelaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!